Están anunciados los nuevos Dream Collection que se van a venir a captar en su base a Dream Team Este viernes tenemos a Hikaru Matsuyama de Clasificatorias de Asia Y el lunes sale el siguiente banner de los Dream Collection que es Akai del Mundial Juvenil Tienen una particularidad estas ruletas y es que la fase con SSR garantizado es la fase 2 No es la última fase, sino es la fase 2 La fase cuarta son 10 giros gratis, con la probabilidad de SSR del 6% Bastante curioso, creo que es la primera vez que tenemos este formato de banners Y bueno, vamos a ver qué tal son estos jugadores Aquí no tenemos la información en el juego, pero en el Discord oficial De captar en su base a Dream Team tenemos toda la info Entonces, aquí estamos en el Discord oficial Y vemos que aquí, mensajes de los desarrolladores Tenemos el anuncio de Hikaru Matsuyama Lo que les decía, el 15 de marzo, este viernes Es un Matsuyama que es de Clasificatorias de Asia T es Toughness, o sea es rojo Y medio campista defensivo, solo desde una posición Va a venir con una ataque nueva Va a venir con la intercepción del Águila Y también con un bloqueo La Team Skid con la que están midiendo todos El 28% Si se tienen 3 de cada tipo Viene con pasiva Que es En una zona del campo Específica Va a ganar, me imagino que parámetros Tiene como La Tentes, la de Follow Que es la que cuando se hace un duelo Con un rival Va y apoya, cierto A uno de nuestros jugadores Si es que el Matsuyama no entra en el duelo Va y apoya El Direct Hotline Línea directa Es decir que con un pase Él va a postear A los A los Compañeros del equipo, cierto No sabemos que porcentaje Muy probablemente sea un 5 o 6% Es lo que se suele manejar Listo Tiene Stamina Killer No sabemos de cuánto Pero probablemente sea un 20 30% Cierto Y tiene Skill Block Cancel Seguramente sea de una técnica Que no le cancelen Una Técnica Listo Interesante Quienes vienen con Con él en el banner Viene Toram Último Toram Que salió El del Parma Cierto El Robson También verde Y el Genso Wakabayashi Verde Son 3 verdes Y uno rojo Listo Los que vienen en ese banner En En particular A mí me funcionaría Mucho O me Me sirve más este banner Porque no tengo a ninguno No tengo a Turan No tengo a Robson No tengo al Wakabayashi Y pues no tendría al Matsuyama Que es Nuevo Ahora por otro lado También viene Tomeya Akai Del Mundial Juvenil Pero fíjense que este viene El 18 de Marzo Es decir El lunes No van a sacar Los dos en el mismo día Sino Unos viernes Y otros lunes El Akai viene con Un bloqueo Cierto Nuevo Nuevo bloqueo De Akai Esta es la La entrada Cierto Y esta es la intercepción Cierto La Team Skill La misma El Matsuyama 28% Si hay de 3 O más De cada tipo En el equipo Passive Skill Que es Give Everything No No estoy No estoy muy seguro De cuál es esa Y De latentes Tiene Impact Tackle Esto quiere decir Que cuando El Akai Vaya a ganar Un duelo Con entrada El rival Va a quedar Ahí inmovilizado Más tiempo De lo normal Listo Va a tener Autobloqueo Auto Inter Va a tener Recover No sabemos De cuánto Va a tener Inspiración a japoneses Esto es que Cuando gane un duelo Los japoneses Van a estar Bosteados Un porcentaje En el siguiente Matchup En el siguiente Duelo Listo Y por último Tiene el Stand Firm Este también Es buenísimo Esa es la pasiva En la que Cuando el rival Hace un tiro Él Al hacer bloqueo Nunca va a salir A volar Si es un tiro Que saca a volar Nunca va a salir A volar Y además Le va a quitar Bastante potencia A los tiros Así que Yo creo que Este va a entrar Como central Muy bueno Listo ¿Quiénes lo van a acompañar? Lo van a acompañar Müller En el banner ¿Cierto? El Müller verde Último que salió El Germán Calds El rojo Y el Mikael El verde También Es de España Rising Sun Este la verdad Lo veo un poquito Más flojito Es de Matsuyama Me parece que Turami Y Robson Son mejores opciones Que aquí Müller y Calds Pero bueno Igual es muy buen Banner también Seguramente muchos No tienen No portero O defensa ¿Cierto? Entonces Los dos banners Son buenas opciones Para reforzar Los equipos ¿Listo? Esos son Dos nuevos jugadores Bastante interesantes Vamos a ver Si al final de mes Va a ser igual Va a ser doble El Dreamfest Es muy probable Por lo de la celebración De las 50 millones De descargas Y Con esto Que ha pasado Este mes Surgen varias preguntas ¿Cuál puede ser El Dreamfest? ¿Listo? Y yo voy a dar aquí Una pequeña apreciación De quién creo Que puede ser El Dreamfest Y es que Si nos fijamos En lo que ha pasado Este mes Lanzaron un Banner de clasificatoria De Asia Y luego Bueno Viene un Matsuyama De clasificatoria De Asia Ahora El lunes Sacan un Akai Del mundial juvenil Y si siguen En esta línea Cómo de sacar Cosas relacionadas Muy seguramente El Dreamfest Sea mundial juvenil Y si vamos Un poquito más allá Akai Se vuelve protagonista Se vuelve protagonista En el partido Contra Suecia Entonces Muy probablemente Podríamos ver Un Dreamfest De Levin ¿Listo? Aquí para finalizar Creo que nos lo ha mencionado El Tomei Akai Es Agility O sea Azul Entonces Bueno Viene uno rojo Y uno azul Que yo creo Que pueden ser Muy interesantes Para el meta Dos japoneses Por eso también De pronto Digamos Se refuerza un poquito La teoría del Dreamfest Con Levin No japonés Como para que no se repitan Japoneses En el Dreamfest Yo creo que puede ser Un no japonés En este caso Levin Y si es doble Dreamfest No sé Hay varias opciones Fue Calab Tomarse el riesgo De Sorprender Y digamos Sacar a uno de los suecos Que nunca ha sido El Dreamfest Como Brolin Por ejemplo O Larsson ¿Cierto? No creo Pero Es una posibilidad La otra opción Es que de pronto Saquen otro Jugador no japonés De Dreamfest Puede ser No sé Un Cryfor Un día Bueno Las posibilidades Son varias Pero sí Creo que tiene Muchas papeletas Para este mes Levin Precisamente Por lo que estamos Viendo en estos Banners ¿Listo? Entonces bueno Esta es toda La información Que hay hasta el momento Y El viernes Lanzaremos Por el Matsuyama ¿Vale? Porque seguramente Sea muy buen jugador ¿Vale? Hasta Hasta la Prucima ¿Vale?